Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner, ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliado, que sea. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Exigimos una reforma constitucional profunda. Bueno, pero eso lo dice Mempo Yardinelli. Ya lo creo, Mempo. Soy profesor de la UBA. Yo estaría choreando. Fana del bicho. No estaría laburando. Y me gusta pasear a la idea. Soy un tipo común. Tenía que hacer una conadep del periodismo. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Enfrentemos este gobierno, contémoslo. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidentes de la nación. Todos. Dista 136, Celestia Blanca. Y para la victoria. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo!